Hola, vamos a comenzar con la lección. Ok, ahí tienes el date y las páginas que vamos a trabajar. Entonces, página 147. Vamos ahora a las páginas del workbook. Actividad 1 dice, lee el chat y escribí las palabras. Use have to o has to. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dado el uso de have to o has to para cuando tienen una obligación? Entonces, lo que tienen que hacer es, ustedes tienen ahí el texto con las distintas tareas que tienen todas esas personas. Ustedes tienen que hacer una oración con eso, poner esas personas cuál es su tarea, ¿sí? Y acuérdense, cuando es una sola persona en singular, tienen que usar has to. En cambio, cuando son dos, ya es plural, tienen que usar have to, ¿ok? Then, number two, complete the sentences using the correct form of the verbs in brackets. Yo les había explicado con el tema del present simple que los verbos cuando hablamos de él o ella, o sea, he, she or it, a los verbos se le agrega una S al final, ¿ok? Entonces, en esas oraciones lo que ustedes tienen que hacer es ver si es he, she o it, o sea, una persona singular, él o ella, tienen que agregarle S al verbo que está entre paréntesis. Si no es ninguna de esas y es otra persona, entonces copian el verbo así como está, ¿sí? No cambia en nada el verbo, salvo que sea he, she or it. Y por último, activities three, write sentences about Anna's plans. Tienen ahí qué es lo que ella está por hacer en cada día, ¿sí? Ustedes tienen que hacer una oración sobre eso. Entonces, ya les pone ya los días, ustedes tienen que poner Anna, el verbo, acuérdense, están hablando de ella, entonces el verbo con S al final y la actividad que ella está por hacer ese día. Then, page 148 that says reading is activity one is true or false y activity two says write an invitation for Yuna's party. Acá lo que me gustaría que hagan es, les voy a mostrar, van a tener una carpeta, como dice ahí abajo, que dice writings, que ahora no la armé totalmente, pero yo voy a crear ahí un archivo, digamos, para cada uno que es diferente de los en los que estuvieron escribiendo hasta ahora. Voy a hacer un archivo donde voy a copiar de paso sus writings anteriores, entonces ahí yo les puedo corregir bien, porque en los otros me llegan sus respuestas, digamos, pero es como que yo no les puedo hacer una evolución. online, entonces acá cada uno va a tener su propio archivo y yo les puedo hacer un comentario sobre ese archivo, sí, y después les mando para que lo vean cuando yo termine de corregir todos los writings. Entonces, para hacer la invitación, vamos a intentar hacer algo parecido a lo que tenían en esta página, yes. No hace falta que lo hagan, obviamente, con todos los dibujos o eso, porque lo van a hacer en el archivo que yo les pase, pero hacerlo más o menos con esa estructura, ¿sí? Acuérdense de poner entonces de qué es la fiesta primero, qué tienen que llevar, cuándo, a qué hora y en dónde, ¿ok? Esa información la van a sacar todo del texto, ¿ok? Ahí tienen el texto con toda la información que es necesaria para hacer ese writing. Fíjense, ahí hice yo un documento de ejemplo que les muestro, que así va a aparecer el de ustedes. Tienen que entrar al documento, es parecido a escribir en Word, nada más que es online, yes. Y ahí ponen el writing en la página que va y, bueno, esto es en el celular, pero ustedes lo pueden hacer también en la computadora. Hacen clic dos veces y ahí ya pueden empezar a escribir. Eso si está en el celular, en la computadora les deja escribir de inmediato, ¿ok? Entonces, that's it for today and see you in class.